De toda la gama de arquitectos de todos los matices vistos, quisimos enfocarnos en un arquitecto perteneciente al contexto latinoamericano y en particular al colombiano, un personaje que desde lo local pasara a lo universal. Este es el caso de Simón Vélez. Simón Vélez es un arquitecto colombiano, hijo y nieto de arquitectos. Nacido en Manizales, Colombia el 2 de febrero de 1949, su obra se caracteriza por usar madera y usar como elemento estructural y también decorativo la guadua, la cual es un tipo de bambú de rápido crecimiento que abunda en los Andes colombianos y en otras partes del mundo. Se ha transformado en uno de los arquitectos más importantes del mundo en promover el uso del bambú como elemento esencial de construcción. Vélez es egresado de la Universidad de los Andes de Bogotá, donde principalmente él recibió una educación de corte más modernista. Sus referentes principales en su educación fueron Leucubussier y la escuela de Bauhaus. Después, él quiso explorar más a fondo la arquitectura indígena de nuestro país y los materiales más tradicionales que tenemos. Vélez, entre muchas otras cosas, se define a sí mismo como un arquitecto de cubiertas, es decir, dicho en sus propias palabras, yo diseño la cubierta y luego lo que viene debajo de ella. Mi arquitectura es arquitectura tropical. En un país donde llueve mucho, usted tiene que construir techos con grandes voladizos, como sucede en la arquitectura china o indonesia. Es así como la influencia de la arquitectura en estos países se convirtió en algo radical en su vida. Sus enormes techos de bambú construidos sin ningún tipo de restricción o reserva lo impresionaron e influenciaron positivamente. Gracias a sus trabajos y aportes, Simón Vélez ha tenido algunos premios y distinciones. Es así como en el año 2009, obtuvo el premio Príncipe Claus, premio que se otorga desde 1997 a individuos y organizaciones que tienen un enfoque progresivo y contemporáneo dentro de un tema cultural o de desarrollo. También participó en el diseño del Crosswaters Ecology, el primer destino ecoturístico de los bosques de la reserva de la montaña de Nankunshan en Guangdong, al suroeste de China. Es el proyecto comercial más grande del mundo que utiliza bambú y el primero en Asia de una escala tan grande en utilizar como un elemento estructural en viviendas. Por esto recibió el premio honorario de análisis y planeación 2006 de la Sociedad Americana de Arquitectos del Paisaje. En 2016 participó en la Bienal de Arquitectura de Venecia, donde formó parte de la muestra colectiva Reporting from the Front, compuesta por 88 participantes de más de 30 países. Su exhibición presenta el trabajo realizado en Guadua durante los últimos 10 años, utilizando maquetas, fotografías y una instalación que expone in situ su exploración con el material. Aquí logramos apreciar algunas de las principales obras realizadas por el arquitecto Simón Vélez, como lo fue el Museo Nómada del Zócalo en Ciudad de México, que albergó la exposición Ashes and Snow, Cenizas y Nieve de Gregory Colbert. Este museo fue la primera vez que se utilizó la guadua como un elemento de diseño para representar la historia única de la Ciudad de México. El museo también fue la estructura más grande creada de bambú en su momento. También podemos apreciar al Cross Waters Ecology, el primer complejo ecoturístico de los bosques de la Reserva de la Montaña en la provincia de Guangyong, en China. Este complejo recibió el premio honorario de análisis y planeación en 2006 de la Sociedad Americana de Arquitectos del Paisaje. También tenemos por otro lado al puente Jenny Garzón, más conocido como el puente de Guadua, aquí en Bogotá, que es un icono de la ingeniería de la ciudad. Este puente se realizó en honor a la hija de Angelino Garzón, un político colombiano que fue asesinada el 2 de febrero del 2000 en el municipio de Chía y que ella era egresada de la Universidad Nacional de Colombia. También trabajaba en la guadua y el bambú junto con el arquitecto Simón Vélez. Tenemos también el pabellón Seri. Aquí podemos apreciar la casa de Guadua en el Valle del Cauca, una obra realizada por el arquitecto Simón Vélez, en la cual en una entrevista que se le realiza a él, él manifiesta que no es el arquitecto de la guadua, como algunos lo dicen. Dice que es el arquitecto de todos los materiales. Es más, él dice que esta casa tiene un uso mínimo de guadua. Él intenta proyectar con este diseño algo muy sencillo. Intenta demostrar que lo sencillo es la arquitectura también. Utiliza muchos materiales tales como la tubería de petróleo concreto, varillas, corrugadas, madera, etc. Y manifiesta que el diseño era algo muy sencillo. Era para una familia compuesta de papá, mamá y dos hijos. Plantea unos corredores abiertos con vista al exterior de la casa y manifiesta que con esto quería integrar al exterior al interior y tratar de no delimitarse en sus espacios internos. Plantea un kiosco para una zona social adicional, el cual es el que lleva la guadua y detalles en los techos y cielos rasos, que van más allá de la arquitectura y raya con el arte. Los espacios son básicos, zona social, zona de servicios y zona privada. Tal vez el uso de estos espacios y el no querer saturar de actividades la casa es lo que hace que esta casa sea especial. Y lo más importante, lo delicado en cada uno de los detalles procurando que hasta una canal de cubierta sea transformada en una pieza de arte. La guadua o bambú como material de construcción. La guadua es una de las especies del bambú que se encuentran en el clima tropical. Se caracteriza por su rápido crecimiento de 10 a 20 metros en menos de un año y su forma cilíndrica hueca de 12 centímetros de diámetro exterior y de 8 a 10 centímetros del diámetro interno. Debido a su gran resistencia, es una de las especies del bambú más utilizadas en América Latina y particularmente aquí en Colombia se utiliza y se cultiva mucho en el cafetero. La guadua como material de construcción nos brinda esa calidez que ofrecen los materiales naturales en las obras. A su vez nos brinda una sensación de robustez y trabajo manual de artesanos. También juega los diferentes tamices propios del bambú, pues ninguna pieza es igual a otra y existe gran variedad de vetas, grosores y tonalidades. Para este caso particular de la Casa del Valle del Cauca, en alguno de sus espacios se caracterizan por ser una estructura en diagonal con un anillo de guadua que une y soporta rigidez y estabilidad estructural. El arquitecto Vélez creó un sistema que hizo que la guadua se volviera un instrumento permanente en estructuras y tomara el nombre del metal de acero, que serviría tanto como para construcciones comerciales como residenciales. Buscaba lugares primitivos y exóticos para sus construcciones, como podemos observar, estuvo en diferentes ferias y exposiciones a nivel mundial, buscando siempre una arquitectura sostenible y creando en muchas partes del mundo sus proyectos. En esta obra de la Casa del Valle del Cauca, se ve el equilibrio entre lo natural y lo mineral. Al poner en conjunto este sinfín de elementos, cada uno con su forma, carácter e historia singular, surge un elaborado entramado artesanal que complementa de manera tranquila y armoniosa la intensidad de la naturaleza que lo rodea. El arquitecto Vélez se ha caracterizado como un diseñador de techos y grandes voladizos, como observamos en esta imagen, siempre estableciendo su simetría y armonía en la naturaleza. El objetivo de este arquitecto es proteger sus construcciones utilizando elementos de concreto, piedra o herrajes de fundición para protegerlas de la humedad y prolongar su ciclo de vida, al mismo tiempo que se resguarde la topografía de su entorno. En Vélez encontramos una arquitectura tropical. Como observamos en la mayoría de sus proyectos, son gran altura, grandes espacios tratando de dar centralidad y una elegante simetría. En muchos de sus casos mencionan que diseña de la mano con sus clientes, haciendo los partícipes de sus diseños, como sugiere en una de sus frases. Finalmente las cosas son de quien las va a habitar, no del arquitecto. Simón Vélez busca generar con sus obras la sensación de protección, confianza hacia un material nativo, el cual puede ser igual o más resistente que el metal y el hormigón. También busca demostrar que la arquitectura debe ser más vegetariana, no tan mineral. Debe ser algo más que hormigón, metal y vidrio. La sensación que siente un usuario al estar en una de sus obras es de paz y conexión con la naturaleza. Da una sensación de tranquilidad y se compara a un oasis, en este caso en medio de las ciudades repletas de cemento. Por último vamos a ver un video donde el arquitecto Simón Vélez nos expresa su punto de vista acerca del trabajo que ha realizado y de cómo se está manejando este material que es Lago Guadua en nuestro país. Tuve la grata sorpresa de encontrarme invitado por Alejandro Aravena a esta Bienal. Es realmente un honor y traté de hacer un resumen de algunas de las cosas que hago actualmente. Bueno, yo no quiero salvar el planeta ni quiero sacar de la pobreza a los pobres del mundo. Lo que uno puede hacer como arquitecto es insignificante. Sí me interesa el tema popular y la arquitectura institucional. Casi todo lo que he hecho es básicamente residencias privadas y eso es muy limitante. Y el bambú es un material que en Colombia es la madera de los pobres y los pobres la odian y el resto de la población lo mismo. El bambú no es ni para ricos ni para pobres, es para seres humanos. Es un material de origen natural, orgánico y es una alternativa a la industria de la construcción que se ha vuelto demasiado mineralista. Es solamente concreto, acero, ladrillo, vidrio, plásticos. Eso a mí sí me repugna. Pero no soy fundamentalista. También uso acero, concreto, pero no uso plásticos. No uso tablayeso. Eso me lo prohíbe de mi religión. Digamos que al bambú llegué por hippie. Soy ya un hippie viejo y siempre explico que soy un hippie que juega golf y que no fuma marihuana. Pero sí soy muy hippie. La arquitectura tiene que ser un poquito más vegetariana. Es demasiado mineralista. No me opongo al concreto, no me opongo al acero, pero hay que involucrar la agricultura con la industria de la construcción. La guagua podría ser el cultivo forestal más importante de Colombia y está prohibido cortar guagua porque los fundamentalistas que piensan que se va a acabar el planeta mañana no la dejan cortar. El futuro de la guagua o de los bambúes no es este, no es su forma rolliza. El futuro de estos materiales es laminado. Esto es un laminado del que yo hago parte en la fábrica donde lo hacemos y lo ha desarrollado un amigo nuestro que se llama Marcelo Villegas. Y esto es la alternativa que nadie nunca jamás vuelva a tocar el bosque tropical buscando madera, porque el bambú es una madera, pero es una madera que viene de un pasto gigante. Y ese pasto gigante crece a una velocidad que ninguna madera la logra. Y podemos dejar el bosque tropical en paz y solamente cultivar estos bambúes que producen semejante madera.